En una trágica escena que ha dejado concernada a la comunidad, las autoridades realizaron la inspección de un cadáver hallado en el barrio Santa Fe. Según los informes preliminares, se sospecha que la causa de la muerte podría ser relacionada con una sobredosis de sustancias tóxicas. La víctima fue identificada como Pablo Ibargüen, de 75 años de edad. Su cuerpo hoy reposa en la sede de Medicina Legal y Ciencias Forenses para los trámites de rigor. Las autoridades han iniciado con la investigación para determinar las circunstancias que rodearon la muerte del adulto mayor. Cabe resaltar que en lo que va corrido del año ya son tres las personas halladas sin vida por esta razón.